La Inquisición se llama, una vez más, para causar el caos en Thedas. Esperamos que lo salgan en una pieza. Solo tiene mucho tiempo. Seguro hacia el Elven Ruin. El Elven Ruin es un botón. Si fuéramos, los destruiré. ¿Qué ha llevado a tu cabeza? ¿Qué es, Ambrose? Dije que la diosa está en todas partes. Nunca he experimentado algo muy malo. ¿Qué hiciste? Me olvidé de equiparme una vida. Vos también. ¿Qué hiciste? Sí, sí, piratudo, sí. Chilio, ¿cabes morir? Eso es lo que los amigos hacen, ¿verdad? No, no. ¡Pero por qué se olvidaron de equipar, boludo! El problema es que viste que si muere el set. Creo que vi un oso allá en el fondo. Un Diagon, ahí está. Un dinosaurio en que está. Chilio, dejadnos morir. Vamos a ver. Chilio, me la bancó. A todos estos kilos, me compré una... La nueva armadura. La nueva armadura. O sea, soy el único que tiene la armadura más chota. Si. Yo ya tengo la mejor armadura, es que puedo conseguir. Che, dale, bicho. Cuidado, por favor. ¿Vos vas a dejar que te preste la tarjeta para anotarla, Steve? Eh, sería más fácil. Y lo hacía, lo hacía para hacer lo delante tuyo. E intentarlo. Lo cancelé siempre también, pero... Va, lo quito. Lo... Quiero asegurar... Eh, ayúdame a atacarlo, porque quiero asegurarme. No, no pegue un carajo, te viste. Vení, renoceronte. Y vas a tener 3 meses enteros para cancelarme. O sea... No, pero voy a cancelar el segundo. Para que no haya ninguna duda. Eh, está muy buena. No quiero aquí. No quiero... Ni un centavo. No quieres ni un centavo. No me pegas. No me pegas. A puta madre. Acabo para que me pegue, bicho. Ah, sí. Vamos a un evento fresco, porque estoy casi seguro que... Dios, lo que costó, boludo. No, hubo una revivión. Ah, no. Está sentado. Menos mal que... Una cosa. Menos mal que es que no murió primero. Porque si no, no revivió. Eh. Si, es verdad. Ah, me siento que sí. No, boludo. Bueno, es hasta el 7. Si querés lo hacemos mañana o viernes. ¿Querés? Cuando vos quieras. Eh... Primero lo voy a hacer yo para ver cómo es. Que lo haré hoy o mañana o segundo día. Y después lo hacemos juntos así. Mira, Stephen ganó un nivel. Ganó cosas así. Así está. Y... Y... Son tres meses. Así que elijamos... Uno solo de los... De todos los juegos para jugar. Y tipo no sé. Puede ser el Age 4. O el Diablo 4. Que seguramente una quiera. ¿Una voz que es el Diablo 4? Es el que no tengo. Ah. Ok. Jejejeje. Hijo de puta. Jajaja. 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 Pero... Así podemos probar el Diablo 4. Y de última a una se lo compra. En tres meses terminamos el Diablo 4. Ha habido problemas cerca. Es hora de nos dejar un desastre. Nosotros vamos a triunfar. Este día. Estoy seguro de eso. Están llegando a una vieja vieja. Los Venatori tienen agentes en el área. Pero nuestros soldados están bien preparados. Los soldados están bien preparados. ¿Se equiparon lo que se tenían que equipar? ¿Qué era lo que se le daban de equipar? No. Un avión. Un poder, claro. Tipo una técnica. Si. Si. Y vos no te lo equipaste como una? Eh... No. Me bajó mi maestro Stephen. Me equipé ahora. Ah. No. Yo aquí ahora. Porque le diste muy rápido a... Ah, si. Ya también. Fue muy rápido, ¿no? Si. 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 Fue como... Probablemente que no le... No le equipó. Chuta raro. La boca. Gil, cuando puedas te ves que aparte... Siente la madura. Aunque sea... La más básica, ¿no? Porque ahí estás... Un juguete de madura. Porque estos bichos te pegan demasiado. O sea, vos decís... En el... ¿Hay un asesino? No hay algo, ¿eh? No hay ningún asesino. Es un jugador, vale. Che, una... El Lara nos va a hacer jugar al... Moving out 2. ¿Comé? El Lara nos va a hacer jugar al Moving out 2. Cuidado con el fuego. Gil el solo. Cuidado con el fuego el solo. Eso te mata. El de las mudanzas, boludo. ¿O no te acordás? Si, si, si. El Lara. No, no, no. Digo que Lara nos va a hacer jugar ese juego. El Lara. No, ya está. Ah, el Lara. Por encima de ese... Ese fuego está re caro. Está... Creo que 18.000 pesos. ¿Cuántas? Poca. Igual vos no la pasabas mal mudando. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿60.000? Que vale. 18.000 pesos. Ah, 18.000 pesos. No, no. Si no es 60.000 pesos. Pero que mierda que es niña un juego. Pero nosotros ocupamos a Luna, ¿no? Si, nos pasamos todo a Luna. No, si... Me la pasaba y rompiendo... Me la pasaba y rompiendo las alas. Cabado. ¿Qué pasa? No, no, no. Puedes responder y sabrás que no estás aburrido. Porque te vas a escribir. ¿Perdón? Yo casi me remuelvo. Ah, pues me prendí fuego. Se me fue el fuego. Y otra cosa es que podemos abrir todas las puertas ahora, no. También hay una habitación. Hay una puerta. No sabes, me lo que va chiquito. Esa, ¿por qué no la abrís? ¿Cuál? La anterior. Haciendo una batalla durante un snowstorm en una caja. ¡Ale, a la puerta mía! ¡Ale, a la puerta mía! ¿Quién eres tu manager, amigo? ¡Eso es un terrible veneno! ¿Qué tipo tenes? No lo sabes. Yo voy a saber. Tengo gripe. Ah, ¿tenes gripe? Contagiado por mis viejos. Yo tuve drunk. Mira ahora. Ok, dos bichos. Y luego, pasión de curación. Ok, dos bichos. Si, dos bichos. Tu bebé es muy interesante. ¡No hay más bichos! Si. Es impresionante esa mierda del 10% boli. Si, verdad. Carta grieta. ¿Qué te ocurraste? Carta grieta. Es tan rojo seno. Tiene un buen ite. Ojalá me toque un buen báculo para acá. Ah, ¿te tocó ítem violeta buena? Si. A mí también. Ok. A mí no. Te va a quedar a escribir tocar la armadura de un báculo. Bueno, podría. No, no puede. No puede. Pero espero que le toque por lo menos un buen bastón de estas. Un arco le tocaba. A mí no me va a tocar un arco. No puede. No puede. No puede. Yo estoy con un nivel re bajo de bastón. Creo que es nivel 10 mi bastón. Bueno. Así tuvo una momentanta. Y encima de los bastones pegan menos. Ah, ahí está. Dale. Con la voz. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ah, ya se me está volviendo a la cámara. Tengo una así, boludo. No tengo a la azul. No, no es la bolita. Ah, por favor. Violeta. Nunca he visto nada de vivo Ahí está ¿Qué hiciste? Me sentí a conseguir esto, o sea... Ok, adiós En realidad te curas con solo No entiendo Ah, a morí solo una Me va a matar a... No me acordaste todo, gracias Lo hiciste por mi Bueno, coja, en serio A ver Es que no me voy a muro, brud Detaca esto, esto me lo voy a matar No lo 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 lo... Creo que, yo pensé que te habías curado completamente con la habilidad esta de corazón de Gilead Pero después mejor lo puedo contar, que Gilead te cura toda la vida Pero no puedo contar ahora que Gilead te curará toda la madrugada cuando se muere Digo que sí, se me curó con la habilidad de Gilead, no es la que le hubiera gustado usar, pero... Hijo de placa Es la que usó en la ventana No es la que me gustaría usar Joder, ya estás full de vida Fácil Sí, cura mucho esta mierda Ok, una está ahí, vayamos para abajo Gilead Una voz antes de por la puerta ¿Te ayuda? Yo... Mago me tocó, sí Sí, me han ido a Gilead ¿Ya no les parece muy abusivo traer acá a alguien sin ascensión, señores tres ascensiones? Pero es el que le gusta a dos ¿El que le gusta a dos, ya? No es el que le gusta a dos No es el que le gusta a dos No es el que le gusta a dos ¿Qué? ¿Qué pasa aquí veo? Si no les parece abusivo traerme acá sin ascension Me pasan sesiones... Joder, cosa Es fácil ahora Más vos estás a nivel diecinueve y nosotros estamos a nivel seis Ah, escucho, amigo Es como esto Yo creo que sin ascensión es más poderoso que no me voy No, no faltan vidales No faltan vidales ¿Yo voy para la puerta final o...? O sea... ¿No sabés? O sea, Gilead ¿Vos sabés lo fácil que haces esto? A mí me es difícil, me matan de un tiro, boludo Ya, eso es un problema ¿Ni con armadura aguanto el tiro así? ¿En el día? ¿En el día sí? Mmm... No, las de los arqueros no Si me meten crítico me atan Ok, ya está bueno con A Yo creo que sí debías aguantar Es más, los arqueros te venían matando en un solo golpe Los arqueros me asesinan de ahí Igualmente, Gilead, una cosa El aumento de armadura es muchísimo, eh O sea, se nota muchísimo De cien, uno y yo vivimos acá a nivel uno ¿Cuatro? Yo con la armadura anterior Puedo llevarte a la armadura de ahí Y me mataron Uy, o sea, me mataron antes que uno un montón Me mataron todas las vidas Básicamente Después, justo en el siguiente A nivel cuatro, ¿no? Volvimos con... Yo golpeándome la armadura Y tanqueaba todos los golpes Igual ahí tipo te metí un... Un aumento de armadura O sea, la diferencia de... De daño que hacen los bichos Se nota muchísimo, eh Se nota muchísimo, eh O sea, algunas... Si bien una es arqueros Los arqueros le hacen cosquillas Por lo menos los primeros niveles Está a punto de que casi se nota que le están acerbando Hasta punto de que casi se nota que le están acerbando ¡Oh! 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 ¿Viste como aquí no? Si, me molesto ¡Ah! Me molesto bastante Me pedo un facajo... Hay un toro Para que tengo otra puerta enfrente Más que nada por el toro este... Bien, boludo... Ay, Dios mío... Más que nada por el toro este... Bien, boludo... Ah, no llega ninguno... No estoy muy seguro si hubiese podido solo Igual... Así que gracias por su ayuda Si tuviese el otro poder... Quizá... Podría, pero hubiese perdido bastante vida De todas formas Ok, ahí está gratis ¡Wow! ¿Sabes lo que? Es sobre... Hemos ubicado los suplentes en un parque remoto de la aburrida occidental Nuestro partido es obligado a retirarlos Eso es lo que estoy pensando... No sé si yo ya lo maté... O no salió... No me acuerdo Si a todos los demás ve eso, ¿verdad? O sea, no me acuerdo... No me acuerdo si... No me acuerdo si lo maté en... Un piso anterior... O si... Ah, mira, ya está acá la cosa Si se le cumplió la regla de Gideon Esta single me toca en todas las puertas Si, ¿verdad? ¡Lo tenemos! Déjame despedirnos ¿Qué? ¿Se siente el aumento de armadura? O sea, se viente todo, Kilo Lo que haces Es que te estoy dando un aumento de velocidad Un aumento de armadura No... Kilo... Solamente te quiero hacer... A ver... Tener una cosa... Estás vos o somos inmortales? O sea, el único que va a ser yo Claro... Y solamente porque te falta armadura No, 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 no... Pero no, no, no... No, 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 no... Mira, a una se quedó el fijo definitivo A comerse un gilito de fruta Ya, boludo, no me puede pegar tanto bien No, si... Eh, Gilio... Te pega mucho porque... Es... La armadura Se nota muchísimo la armadura Lo vas a botar después cuando te la hagas ¿Qué te faltaba para armadura vos? O para vos Tela Porque me tiene tela dos veces No, no, no... Solamente tela entonces Ok, entonces... Tener barrita más que nada me parece Ok, voy a hacer una cosa... Como Gil lo mata a los saqueros Voy a intentar matar a los saqueros Lo más rápido posible Pero así estaría Ok Tío... Hecho que fácil llegar acá He visto la puerta a los saqueros Sí, es más Bueno Yo abrí esta que no viene por otro lado para que no me ten怎麼 line Ok Pongo una puesta por tu fluta ¿ya? Eh? Puesta por tu fluta Si Si Tu guerra debe ser interesantes ¿Qué es esto? ¿Un té de frutas? No, un té normal. Sin frutas. Sin frutas. ¿Qué es un té normal si...? Sin frutas. Es como un té, pero sin frutas. ¿Qué es el té? Si no hubo jugo de... Jugo de hojas. Jugo de hojas. Exactamente. Jugo de hojas. Ah, este bicho me parece que ya le he miléctrico. Ah, es el mago. Te cagamos. ¿Qué? ¿Qué mago? El que tira fuego. Me parece que ha pecado con que la vez. No, yo veo... Para, el que tira fuego. ¿Viste? Si. Ok, pensé que hablabas del mago luchador. Ah, no. Que ese sí es complicado, complicado, complicado. Ah, este... Es el que primero nos dio un trauma. No sé realmente si es tan complicado. No me parece tan complicado. El problema es que Kilo se tiene que cuidar un golpe. Y un ataque que los puede llegar a matar de uno. Que pone un montón de mía hacia el suelo. Que pone un montón de mía hacia el suelo. ¿Qué pasa si hay? Comen que ignoremos, no hay bicho, pero ahora sí. Ahora sí, me parece. O sea, ignoremos que significa no atacarlo o no ignorarlo. Ay, me pego. No, no tengo nada de mía hacia el suelo. Dios gracias Kilo. Por eso. Cuidado con el guardiazo. Mujer todas las que me gustaría Yo por ahora me estoy tapeando el mago, así que estoy bien en tiembro ¿Dónde está el mago? Dios, como se lo están maduros Te puedo poner más Te hicieron mierda boludo, te sacaron armado y te metieron un golpe al mismo tiempo ¿Qué? Es un asesino alguna, creo ¿Una matas al arquero por favor? ¿Me está haciendo pija? Si, se lo abro a Consola, si Ahora iba a Consola, 1200, está muerto Todo esto fue un arquero, uno solo, me estaba disparando mientras giraba alrededor de uno Digo Ok, me da igual igual. Tío, me atento a esto. Esta bicho. No te preocupes, Gil nos hace tanques a todos. Sí, ya. Ah, me estoy tanqueando todos los saca de bicho. Esquivar pa' qué? Ay dios, como digo que se te meto un rato en esa bicho. Por ahí he bajado bastante vidas, por lo menos. Me cago en todo. No podía bajar tanta vidas de ahí. Ok, lo presionó un tiro, cuidado. Ok. Bueno, tu barrera anuló todo. O sea, vos no sé si notas lo que es la barrera de ti, ¿no? Sí. A ver, esto no tiene esquivar. Me estoy acá. Bueno, si vos estuvieras en mi área, tendrías más beneficios. ¿Qué cosa? Si estuvieras en mi área, tendrías más beneficios. Sí, por estar quieto con esta. Me pensé que había muerto cuando me estuviera ahí. Hay algunos efectos que no estás teniendo aplicados. No te preocupes. Solo los necesarios. Gilio, sin esto, sin tus bufas, no hubieses ganado esto. No hubiesen ganado esto. Hubieran tardado más, ¿no? No, no hubiésemos ganado directamente. ¿Cómo que no hubiesen ganado, boludo? ¿Viste lo que tratamos de matar a ese bicho? Amaduras. Gilio, vos tu armadura hizo esto. No, no tengo armadura. No, 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 no. Tu armadura en poder nos hizo esto. ¡Ah! Un bastón. 76 de DPS. ¿Nivel? Eh... 14. No es tan mal. ¿Algún poder especial? Eh, no, no sé. No me expliqué. Tiene un más 14 de algo. Eh... Ah, no subió ni el Gilio. Ah, es mi último. Ahí va. ¿Van a equipar el coso o no, boludo? Ah, ¿dónde? Vuelta bien. Mirá, más 25% de ataque y 4% de probabilidad de crítica. Va. Que equipar. Ah, ¿no tiene ninguna pasiva rara? De tanto porcentaje de hacer algo. No, no tiene. Eh, dice más 25% de ataque. Supongo que el ataque era más chiquito. El ataque original que tenía. No, no. Ah, mirá no puedes reciclar cosas que tienen... ¿Equipados otros personajes? No, que tienen... ...runas y cosas metidas adentro. Si podes. No me deja. Marcar para reciclar y no me deja. ¿Te equipaste ya el otro? Si. ¿Estás seguro que no te lo equipaste con otro personaje? Porque deberías poder reciclar cosas con runas. No, ya me equipe. Pasa que a este le hice una runa, un bastón y un mango. Igual, debería dejarte. Pero no, no, no me lo está dejando. ¿Sali o volver a entrar? Quizás te... Lo sigue... ¿Qué sigue pensando que lo te has equipado? No, no me deja. ¿Eh? Ok, entonces... Voy a intentar de vuelta, pero... Me pague. Pues no tiene sentido que no te deje. Quizás tengo que desarmarlo o lo sí. ¿No estás intentando desarmar? No se puede desarmar. Ahí me dejo. Ahí está. Te voy a dar bastantes materiales porque creo que te cuentan los cosas que has quedado también. Sí, me dio seda por tres, cuero del carnero, dracolito, hierro y algodón brillante. Che, pará. Con eso tengo mucha seda. Quizás podría ser la... La... Pidote. Filio, la cosa es... La primera armadura del mago debería darte 67 armaduras. La primera, re triste. Una plasteada quizás te das 100. Y la cosa es que... Mira, yo pasé de 76 a 119. Y de 119 a 134. Ah, no llego. Ah, ¿qué te falta? ¿Más seda? ¿No puedes destruir más cosas? No. O sea, tengo 13 de seda y tengo que tener 20. Porque a mí me estaría faltando... Cuero, pero me falta uno de cuero nomás. Tengo 10 y necesito... No, necesito 12. Tengo 10. Cuero roguen. Eh... Los tipos asesinos, arqueros y eso. Dagas, arcos y eso. ¿De oro cuándo vas? Eh, 1600. Ok, está sanado. La siguiente partida es un poco y se los podés. Y también... No, que no sé si quiero hacer la asesión. Yo creo que esta pues mierda. Pero voy a hacer una... Ah, subes muy rápido. El nivel que hay. Gilio, Gilio, mira. Mira otro nivel, de uno y yo. Ocho partidas. No, para, tres partidas. Bueno, pero ustedes tienen armadura. Ustedes se la bancan. Yo si no tengo nivel, no tengo mis canciones, soy mierda. O sea, solo tiraría... Gilio, da igual. Subes rápido, normal. Soy muy rápido de nivel. Y tiraría el escudo peor. El escudo inicial. Sería al final perder un poco de progreso. Esto de él cambiando de canción. Verás. Más problemas en los, en los puntos. En un momento de cuna tenía. Curación. Escudo. Velocidad. Velocidad de ataque y relativización de enemigo. Al mismo tiempo tenía un bono del 10% de ataque. y al mismo tiempo también tenía 48 armaduras físicas para su personaje y el chabón estaba quieto, vinieron a pegar un espadazo, no le importó nada y le tiró flechas al chabón al lado pero estaba re bosteado una es que Heliod, ¿viste el jefe este que me tiró tanquear? el mago me tanqueé su popeta de flechas, de bola de fuego eso me dejaba pegar lo normal sin tus cosas y me matas bueno, ese no juego normal de ustedes creo que es igual que me tocó este personaje, ¿no? uy, uy, conejo, conejo, conejo igualmente hubiese sido buenísimo si alguna vez estuviese enojado a tu lista hubiese podido usar el lista desde el principio porque estábamos los tres con las clases especiales si, pero bueno, yo quiero usar esta clase va, ya veo que está de respeto, pero... pasa que Heliod es un buen artigo además que si Heliod, creo que Heliod, si vos te pensás que Heliod se ataca este de 16.000, ¿hace mucho daño? cuando Heliod hace muchísimo más hay que Heliod, Heliod es una mujer, ¿no? Heliod es machista no es machista si, nos están disparando desde el principio porque con las medallas creo que podes usar la medalla para gastar la gastas y hacés daño Entonces, cuando tienes las 4 medallas, las puedes gastar todas y hacer su cantidad de peso increíble. O sea, falta un coche de oro. Si tuviera que hacerme la clase, igual mejoraría esta canción. Aunque ya... Ustedes no notan la reducción de los enemigos 20%, ¿no? A ver, no, pero sí. Cómo no, pero sí. Porque no lo vemos. Yo no tengo ni idea de que estás tirando. Simplemente sé, no me muero. No, esta habilidad de acá, mirá. Esto hizo el enemigo 20% más lento. El enemigo se mueve más lento. Y ustedes se mueven muy rápido al mismo tiempo. La cosa es, lo de volando más rápido sí lo mató un montón. Porque el ataque es muy lentísimo. Bueno, vos igual congelás, Steve. No es que congelo, pero le lentizo. Bueno, yo ralentizo un 20% más a lo que ralentizas vos. Pero no le lentizo el ataque enemigo, ¿eh? Como parece. Le lentizo el viento. O sea, que están ahí pero se mueven hacia nosotros. No sé si el ataque se le lentiza la vez. Lo que está esperando el golpe. O sea, lo que está pasando es... Cuando vos estás vos... Este juego lo pasamos a fácil. Bajamos a dificultad, básicamente. ¿Cómo deberíamos abordar esto? ¡Muy bien, cruzado! Recuerda que el precio de los sueños de mis canciones ¿Quién pensaba? Retriezando por el objetivo de las canciones que se inventa la inquisición en la historia Sí, pero tengo un orden específico para tirarlos ¡Muy maldición! ¿Se cae bien más seguido? Tipo, ahora te tiré cuatro canciones Tienes cuatro voces al mismo tiempo ¿Entendés? Y no las puedo tirar siempre Tengo que tirarlos en un orden... Vamos a ver, aquí Cuando juegan los otros dos Y una también Pasa que esta encima tenés que... Tenés que conseguirlo... No, sí, está listo, ahí sí Bueno, con el mago es, eh Sí, yo no Pero está hilo, así que no pasa nada Es verdad, es verdad Perdón, no es que nada No, no te une, te traes Me acabas de morir A ver, la verdad Yo tengo otra opción Me enoja el bicho de 70 de escudo Me está costando la ampalda de escudo Ahí está Ahí está Ahí está No se me ocupe eso Ahora lo vas a jurar No se me ocupe eso Esto es... Esto es que me manda eso O sea, si se ha robado... O sea, si se ha robado... No quieres que se le haga solo No, no, no... O sea, se hace mucho oscuro Ah, voy a recuperar el botón de tesoro, eh Mi ojillo, con el hielo, ya estás Te mentiría si te digo que me hace algo Gracias No sé si noté que mi armadura está muy buena para... No, no, eh... No te está pegando igualmente Esa está en la pared, pero te doy igualmente cuidado. De hecho, les estoy dando armadura física al mismo tiempo que les estoy dando armadura mágica. No reconocen ni en pedo los sonidos de mi cancióncita, ¿no? No. Yo los estoy ignorando. Siempre me quedo con mi sonido cuando toco las notas. ¿Qué es lo que estoy confiando? Si no está en cualquier lugar. ¿Qué diablos? Me tepearon a la catedral, estoy afuera del mapa. No, 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 no. Bueno, la idea es que te alcancemos. Oh, por debe haber bonito tirado. No, es imposible que la alcancemos. Pasé esta foto por... ¡Ah, Dios mío! No, 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 lo estoy trupeando, en Discord es imposible, eh, seguro y no está ni muerto. Vea como es ahora. Ahora bloque video la parece. ¿Qué opinas de esto? No, no entiendo el carajo Está bueno Ahí volvió Ok Volvió en coma Pero volvió Porque hay uno Hay un bicho acá Volv, 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 volv Aunque se me va gilio Estoy corriendo violento gilio ¿Dónde estás? Sí, amigo, vale, curame Gracias, la tenemos aquí Che, ¿qué es este bicho? No sé, boludo ¿Una? ¿Eres lo más plumoso? Espera, estamos avanzando Yo, Patrón Yo era el piso Cuidado Opa Che, el mundo se está muriendo Cuidado Gracias Aparte que si te acercas al circo del gilio Y matas al ovito que estaba adentro 10% de vida ¡Ay, boludo! ¡Ay, boludo! ¡Qué trauma! ¿Dónde mierda me mandó el juego? ¿Por qué te mandó el juego hoy? Ese, o sea, no vi ni un solo agua ¿Estás desapareciendo? ¿Cómo que estás desapareciendo? El personaje se volvió tan gilio un segundo No, te preguntes cómo ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No quiero No sé qué hago El juego no está bañando porque soy muy bueno ¡Literalmente! Voy a abrir el cofre Ok, hay bicho Ok, es esta Ah, parada, hay una, vamos a ponerlo No sé, puede ser este bicho Digamos que esconder y todo eso Porque literalmente me tanqué el bicho Me tanqué el bicho Al ataque ese mortal No, no, está gilio, está gilio O sea, una Una, por favor Entendé la diferencia de Estar con gilio y estarse gilio Gilio, gilio básicamente Viste cuando te Cuando vas y te podes ¿Es un cheat de enshine o O dos trampas para los juegos? Si, ese es el hit Que podes El cheat de inmortalidad y cosas así Bueno, ese es el hit Ese es el hit Creo que el cheat es así El cheat era... O sea, el cheat era... Me sentía bien De ser capaz de lograr el buen En ese momento Dios, gilio, tuve W de velocidad Ahora No, no No estoy tirando por ese Que... Acaba O sea, la velocidad de ataque O sea, paso Paso de ser No sé, como yo qué sé Un... El atacante más lento El atacante más lento del juego Va a ser un maldito asesino No, no 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 No ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Camine para adelante y el personaje se cayó en otro mapa Yo he aprendo de algunos alios Y, pero ¿qué tal ¿También, por lo que te va a hacer? Si, de que sepan En cruzadas Las guerras Esa es la inquietud Gracias, Tamaicor Yo pensé que he tenido Para que ver La gente todavía está fuera Sin embargo No puedo notar Si... ¿Por qué? ¿Por qué? O En cruzadas Oh, él está mía ¿Este bicho no? Vaya abajo boludo ¿Qué es este? Ah, es un chabon prato Si hace tal, es preocupado, es solo preocupar el budo Ah, ok Pensé que era una, pero ahí no Era otro budo ¿Este decís? ¿Este bicho? Este bicho es más de video que parece O sea, parece super fuerte y todo Pero es una tecnología A ver, no es débil Pero tampoco es problema Tema es que una Ves a ese bicho Y ves al tipo este, las mechalletas Y... A simple vista, pensás que el tipo este El bicho este gigante Es más peligroso Cuando en realidad es más peligroso del otro El enan, el enan con la petalla está más peligroso El enan con la petalla está más peligroso Ah, una ya que me inventas Tema es que no se me acercas No me acercas A menos que decidiste recuperar la vida vos, guillo No... 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 No necesito que me... ... pongas tanto la... ... la... Ok, hay otro mago de estos, eh Ok, hay otro mago de estos, eh Ok, veo... Es el capo de una chanta de hernido y no esquivar Ok... Ahí está Ah, ¿dónde estás? Está ahí en la habitación Morí porque... Ah, ¿se fue a fallar? No fue. No fue de cosas. Pa'ca, que ahí no tenemos... No, una. No, pero quedate en el círculo. ¡No! Ah, si te matas todo, ¿eh? Que bueno que te... Te curás un montón de hacer mira por aquí, ¿eh? Si. Porque no te tomaste poción. Estoy seguro. No, 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 no. Toma nada. Esta una, boludo. Atrás. ¿Por qué estas otras...? Te confundo con el último. Un poco freno. Si, todo el otro se ve eso, ¿verdad? Va a ser perfecto todavía. ¡No puedo detenerlos más! Oh, gracias. Gracias. Te habías olvidado el tiempo de esta boda? Sí. Yo... Yo creo que es seguro. Ah, bueno, me estaba bien. En el streaming pudiste ver cómo se usa a su personaje. ¿Qué vos sos? En el streaming llegaste a ver cómo uso a este personaje. Más o menos, porque... Tengo que estar atento a lo mío, pero... Te veo... Veo tres notas. Mando tres notas y toco botones. Está divertido este personaje. Está divertido este personaje. No me gusta tanto, sé... Pegar poquito, pero... Ahora que pego un poco más, está mejor. Ni uso la... Tipo... Esta combinación... No la uso nunca. No sé. Ahí está lo que me postó. No sé. No sé. No sé si va a venir o podemos andar. Oh, qué es el... Demonio ese. Eh, la araña Oh no, eso es el de mano Eso es el de mano Si No va a ir Esa es la cabeza Esa es la cabeza No va a ir Esto es malo Es un principio ¡Ah! Me mató mucho! ¡Ah, eso es lo que yo! ¡Ah! ¡Ya tengo que ir! ¡JPatrónos! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero decir que estás muerto Me da tu ataque Cuidado que va a salir del suelo Ok, está mi bien Ok, atacamos mejor al jefe Si tenemos que suciarlo porque lo veo difícil Si no Lo de matar a todos los objetos es impodernos ¿Dónde está ahí? No sé, así fue Va a volver y seguramente va a salir del suelo otra vez Ah, ok Ahí está, está acá ¿Lo hiciste? Sí ¡Cígalo! El área O sea, me están faltando unos míos a favor como para... ...cargarme un monaje ¡Ah! ¡Ah! ¡Cállate! ¡Acállate! maya, está ducho Ok, está acá Seguí abajo Seguro que no le bajamos tanto Bueno, me pareció a ver que se curó Una arma de venta es que no puedo retroceder a favor ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Cuidado! No se de suelo ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡ moim규 ! Vale, me dejé ayudarte igual Gracias Estoy destruyado Cuidado, va a salir solo ¿Quién? ¿A quién atacó el espillo? El carro Sí, él está, sí Error world Igual no estamos a todos los vidos al final, eh De verdad Ay, le recupero vida, eh Ahí le recupero vida Lo vi, lo vi Cuidado 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 Bueno, aquí lo he dejado hasta ahí Sí, igual me twisteando la canción de acelerar Si no, no puedo No, sí, ya sé Qué difícil fue esta mierda, boludo Necesito algo para que no me maten tan fácil No, no me ha alcanzado Me faltan siete telas ¿Sabe cuánto es si conseguimos? Guante, hacha, arco Marca para reciclar Marca para reciclar H, mea Marca para reciclar No, 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 no Gracias.